Ferrol es una ciudad un poco olvidada, pero tiene un gran potencial, y importancia histórica debido a su enclave portuario, además cuenta con grandes atractivos como el Museo Naval si te gustan los barcos y su historia, estás en el sitio indicado, todo cuidado al mínimo detalle, muy interesante el Castillo de San Felipe, siendo reconstruido en el siglo XVIII. De hecho esta antigua fortaleza militar, ha sido declarada bien de interés cultural, puedes visitar la Expo Naval es excelente para aprender los fundamentos de la construcción naval, y la historia de la misma en España el Museo de Historia Natural tiene una pequeña gran colección. Destaja un esqueleto de ballena y un calamar gigante, todo muy bien conservado. Y también si lo prefieres puedes disfrutar de su gastronomía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.